A partir del mes de diciembre iniciará la temporada de venta de espárrago en la ciudad de Mexicali, aseguró José Luis Sánchez, comerciante de verduras del mercado Braulio Maldonado. Destacó que es una de las mejores temporadas del año. La comunidad acude con frecuencia a comprar masos de este producto, que van desde los 20 hasta los 50 pesos. La gente lleva para los mercados, para las tiendas, restaurantes, todo eso lleva mucho. ¿Es de las verduras que más se venden de temporada? Pues tiene su temporada grande la venta de espárrago. La producción de espárrago va en aumento en la zona Valle de Mexicali. Por lo tanto, también la venta para otros estados. En breve iniciará una temporada fuerte para el sector agrícola. La zona rural se ha convertido en uno de los principales exportadores de trigo, algodón y sobre todo de carne, de acuerdo al delegado de Zagarpa en la entidad, Guillermo Aldretejas. Dijo que pretenden promover nuevas siembras. Se está exportando mucha carne. En Mexicali están los exportadores de carne más importantes del país, sobre todo de carne ya en corte. Y la verdad que Mexicali en ese sentido ha crecido mucho. Y son varios productos que se exportan. Pero los principales productos son el trigo, que también se exporta algo a través de las empresas. Y lo que queremos es disminuir el trigo, reconvertir el valle. El valor de la productividad en el campo asciende a los 17 mil millones de pesos anuales, de acuerdo al gobierno del Estado. Tan solo en Mexicali se registró una producción de 520 millones 322 toneladas. Con imágenes de Luis Galindo, Carolina García, Noticieros Televisa.